Ozdemir es de las pocas que publica fotos sin maquillaje, exactamente igual que tu Babu Yukustun, el vídeo aparte de una porquería, la edición es de chiste, donde ve este señor la rinoplastia? Lo más feo de Ozdemir es precisamente su nariz y la sigue teniendo ancha. Por otra parte, cuando tuvo tiempo de hacer todo eso, si en 9 años no ha parado de rodar? Los postoperatorios, cuando los hizo? Es que me troncho. La cirugía plástica, tiene unos tiempos de recuperación ya no cerca he ido a Lourdes, no veo ya cuando ha tenido tiempo para tanto arreglo que dicen se ha hecho. Cariño, despierta y huele el café. ¿Dónde has estado? Con el procedimiento de hoy en día, no tiene que pasar días recuperándose. Especialmente si su procedimiento es una cirugía ambulatoria. Mira su foto antigua, ella solía verse como un hombre e incluso cuando era niña, parecía un niño. Ozdemir es uno de los actores más feos de Turquía. Sin el cual su cambio de imagen no habría durado tanto. No hay nada malo en lo que hizo excepto mentir sobre ello. Y sus queridulos fans creen todo sobre ella. Gracioso. Eso es tu opinión personal, sus fotos de adolescente y algunas de niña te desmienten. La cirugía es cirugía y créeme desgraciadamente se de que hablo, hay personas que han muerto haciéndose cirugía plástica, esa que afirmas no tiene complicaciones. Lo más feo de Ozdemir, es su nariz y la tiene exactamente igual. Son ganas de buscar tres pies al gato. Y por cierto es idéntica a su madre cuando esta era joven. Me estás diciendo que se despertó con esa cara de entonces ahora como una especie de milagro que no la hizo lucir mejor. Por cierto, sí, hay personas que mueren por una cirugía plástica por un procedimiento complicado y muy pocas veces. Pero para los simples, como tus cejas, tus ojos, tu barbilla, tus mejillas no son complicados. La única cirugía que necesita al menos una semana para recuperarse es la mandíbula. Como dije, no hay nada de malo en hacerlo, pero acéptalo y siéntete orgulloso de ello. Estás haciendo que tu CV se vea bien. Ella no tiene nada más que su baile, que es ridículo de dónde vengo. No hay educación a la que recurrir si fallas en la actuación. Opinión? Deja que tus fotos antiguas hablen por sí solas, con el debido respeto, no sé de dónde eres pero despreciar el trabajo de alguien, diciendo solo tienes su baile, dice poco en favor de tu conocimiento del entrenamiento requerido para bailar de forma profesional. Hay fotos de ella de niña y adolescente que, desmienten por sí solas, la afirmación de la cirugía, de hecho si debiera operarse de algo, sería de su nariz, es lo más feo que tiene. Por otra parte, empezó a trabajar desde muy joven, se preparó para actuar durante dos años, con una persona de mucho prestigio en Turquía, es cierto que empezó como bailarina a través de su hermano mayor pero en un principio la rechazaron, tuvo que hacer dieta y ejercicio para poder bailar profesionalmente, eso dice mucho a favor del tesón, y el esfuerzo de una niña de 16 años. La cara de un adolescente, cambia mucho, hay un tiempo en el que los cambios corporales, incluso te hacen más feo. Afortunadamente es temporal y las cosas suelen volver a la normalidad, una vez los cambios de hormonales han finalizado. Todos pasamos por eso, en mayor o menor medida. Ha estado más gordita de adolescente, ha perdido peso, su físico se ha estabilizado pero es un hecho que, de haber pasado por quirófano, se hubiese hecho una rinoplastia y no lo ha hecho. Su parecido con su madre cuando ésta era joven, es más que notable, lo cual me reafirma en lo que pienso. Y con el debido respeto, tu idolatría hacia ella te está volviendo muy parcial y no ves la gran pictiusse. Tenemos cambios hormonales, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, la forma de tu cara no cambia. Si tienes la cara redonda, seguirá siendo redonda aunque adelgacemos. Ella tiene mandíbulas demasiado grandes que hicieron que su cara fuera cuadrada y, por lo tanto, una barbilla estrecha. A menos que alguien con cuadrado se someta a una mandíbulopatía, esa mandíbula no desaparecerá. Y debido a la cara cuadrada, también necesitan levantamiento de mentón. No voy a prolongar esta discusión. No hay nada malo si ella lo hizo. No importa cuánta comparación muestren de su cara de entonces, no cuando era adolescente, y la cara de ahora, permanecerás fiego para aceptarlo. Buen día y buena salud señora, Demet no está operada de nada solo se pincha cada mes los mofletes para seguir siendo hermosa Demet. Nunca ha cambiado su cara. Solamente ha crecido. Las personas crecen. No sé si lo sabías. Te equivocas. Se persona es al contrario. Yo afirmo que no se ha operado la cara. Aprende a leer. Tu comprensión lectora deja mucho que desear. Por otra parte, tengo 50 años y no me comparo con una chica que podría ser mi hija. No obstante de decir que en mi juventud, modeste aparte, era muy agraciada. De hecho muchas personas dicen que aún conservo bastante bien mi atractivo. En cuanto a mi nariz, la heredera de mi madre y es pequeña, lo de decir que su nariz es lo más feo que tiene, habrás observado que va entrecomillado, no he dicho en ningún momento que me desagrade, al contrario, creo que armoniza muy bien con esos rasgos exóticos que tiene, ah creía que le habías llamado fea perdón a mi es que la nariz de Demet es lo que más me gusta es como la de un payasete más mona. Por cierto, ha desmentido en varias ocasiones que se haya puesto botox, mucho menos, inyectarse una vez al mes que, barbaridad. Tendría los rasgos congelados, paraliza los músculos faciales además no lo necesita, es muy joven y si necesitas pruebas, tienes el caso de varias actrices norteamericanas que, de tanto hacerlo, han perdido expresividad y por tanto muchos trabajos, la expresión facial es fundamental para un actor. Demet se pincha cada mes pero solo una vez, y se pincha solo los mofletes pero nada más no necesita retocarse para nada es hermosa tal, y como es además que nunca se ha operado, y parte de dinero es para los niños de Kenia además que nunca ha parado de trabajar no sé cuándo cree este chaval que se hace la cirugía si no ha parado estar quieta en fin falsedades que dicen la gente para que le tiren mierda a una de las personas que se preocupan más por los niños que la necesitan que en ella misma. No te preocupes, un error lo tiene cualquiera, es decir además que me encanta, tiene una belleza natural de lo más peculiar, es una belleza exótica y que sale de lo habitual, admiro mucho su tesón y esfuerzo en su trabajo, su última serie dramática me encantó pero su vena cómica es extraordinaria. Pienso lo mismo y lo que la critican solo son unos envidiosos porque saben que ninguna puede llegar a su altura. Disculpa, no me llames hater porque te negaste a aceptar los hechos. Te hablé de una manera muy agradable, así que no te des la vuelta y hables de mí con otro comentarista. Solo muestra quién eres realmente, sin educación como el que abandonó la escuela secundaria que tanto veneras. ¿Por qué odiaría o envidiaría a alguien que no tiene nada que ver con mi forma de vida excepto proporcionar entretenimiento? Estás en negación, pero no recurras a insultar a las personas que no están de acuerdo con tu fantasía. Soy de un país que nos brinda libertad de pensamiento, y lo estoy ejerciendo. Si quieres continuar con esta conversación, dirige tu comentario a mí, no a alguien que tenga los mismos prejuicios que tú. ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres que esta conversación sea personal? Tu forma de pensar es tan arcaica, que puedes tener la edad de mi madre, si no de mi abuela. Si no tienes nada más que hacer, además de ver la telenovela de Bob Esponja cara cuadrada, o Ops, ya no, gracias a la ciencia moderna, tal vez puedas aprender ping-pong usando esos bultos redondos de su cara que ella llama mejillas. Buenos días. Lo hice contigo. ¿Ves cómo volvió a ti? No me conoces y, sin embargo, llegaste a la conclusión de que odio, y envidio a los que se ríen de eso. Lo que se siembra de recoge. ¿Los dos discutiendo sobre eso en este vídeo y luego recurriendo a insultarme con otros? Dirígeme tu comentario si eres una persona razonable. Y por cierto, los emojis son para la adolescencia. ¿Y tú eres la moderna y libre? Con el debido respeto, los emojis son para usarlos quien le dé la gana, en el fondo eres más antigua que las castañas asadas, estás llena de prejuicios y prejuzgas a los demás en base a lo ideas preconcebidas. Para gustos, colores, abre un poco la mente, la tienes muy cerrada. Wow, voy a usar esa castaña asada. ¿Dije en alguno de mis comentarios que soy moderno? Recuerdo claramente haber escrito ciencia moderna. No estaba hablando de mí, no me lo tomé como algo personal contigo, lo hiciste. Yo también los uso y no hasta el punto de repetirlo tantas veces. ¿Por qué? ¿Te morías de la risa cuando me acusaste de ser un hater y un envidioso? No deberías haber hecho eso. Podrías haberte ahogado hasta la muerte. Ni siquiera podías entender tu propio idioma. Whatever rob your vote my dear. Goodbye. Estaba leyendo los comentarios, y pienso que cada persona decide siquiera o no realizarse un procedimiento estético, esto no es justificación para pelearse, y tampoco debería ser un tema sumamente controversial al punto de que muchas personas lo tomen como un tabú. Tampoco deberíamos menospreciar el trabajo de los demás, cada persona tiene una historia detrás de lo que ha logrado, en este caso, estos actores y actrices se han convertido en verdaderos profesionales, y se han ganado el cariño del espectador gracias a su talento. Deberíamos recordar el respeto que merecemos todo arroba ese. Dejemos de estereotipar y etiquetar a las personas y a sus cuerpos, como podemos llegar a la conclusión de que algo está feo, simplemente porque no es de nuestro agrado o peor aún, porque no cumple nuestros estándares de belleza, idealizados en nuestra mente. En vez de llamarse a la nariz de una tremenda actriz, agradezcamos a cada actor, actriz, director, por regalarnos novelas tan bonitas, por entretenernos, divertirnos y proporcionarnos momentos de alegría y placer, cara sonriente. Me van a perdonar no todas aquí que comentan que Demet Ozdemir nos ha hecho cirugías en su cara pero la famosa cirugía vesectomía no ocupa de muchos días para recuperarse de hacérsela solo unos días no más, y hasta esto lo digo porque mi esposa se hizo una, y no ocupo meses para versele el cambio punto así que esto que dice Demet Ozdemir qué tiempo tendría para hacerse algo en la cara con el tiempo que le queda después de hacer novelas por nueve años no es comprensible. Si hay tiempo que no quiera admitirlo es otra cosa pero si se hizo sus arreglitos cosa que nunca logra afirmar para prueba ahí está lo de mi esposa que no ocupo más de 15 días para recuperarse de esa vasectoma facial.